Carolina Corcho también sale de su cargo tras reestructuración en el gabinete. La ministra de salud Carolina Corcho también sale de su cargo con la reestructuración de gabinete que quiera ser el presidente Gustavo Petro. La funcionaria abandona la cartera en medio del trámite legislativo de la reforma. Pese a que la ministra de salud Carolina Corcho avanza en la comisión séptima de la Cámara de Representantes con la reforma al sistema, el presidente Gustavo Petro decidió aceptar su carta de renuncia en medio de la reestructuración del gabinete. La salida de la funcionaria del alto gobierno que durante este periodo legislativo ha tenido respaldo el jefe de estado será justo cuando las bancadas de la U, de los liberales y los conservadores han decidido no apoyar su proyecto de reforma. El sábado 19 de abril, el expresidente y líder natural del Partido Liberal, César Gaviria, se fue lanzando en ristre contra la entonces ministra de salud Carolina Corcho, y la calificó como la principal interferencia para hacer cambios en el articulado de la reforma en este sector. No entiendo por qué esa señora es ministra de salud, si ha sido la principal interferencia para poder hacer un trato, cambios. Ella desconoció que en el Congreso había partidos políticos y se metió a desconocer a todo el mundo, cuestionó Gaviria.